Eres dueño o administra un buen restaurante. Tienes comida de la mejor calidad, excelente sabor, gran selección. Un chef y cocineros talentosos, camareros y meseras dedicados. Eres popular en tu ciudad, los clientes frecuentes disfrutan de tu restaurante. Algo peligroso está en tu trastienda. No hay seguridad en la puerta trasera. No puedes ver quién llama a la puerta trasera. Con una cámara y un monitor en la puerta trasera, puede ver quién está allí antes de abrir la puerta. Mantener a su personal y a sus clientes a salvo de robos. V510 Cámara y monitor de teléfono Intelige. Muestra cuatro cámaras a la vez en el monitor. Dos cámaras V510 y dos cámaras analógicas CCTV. Supervise y responda desde cualquier lugar desde la aplicación de su teléfono inteligente. Ahora disponible. No entendemos español. Si desea obtener más información, haga clic en el enlace a continuación. Complete el formulario en el sitio web.